El otro día me invitaron a hacerle magia a Eugenio Derbez. La verdad es que estaba algo nervioso, así que decidí mejor ponerlo nervioso a él, poniéndole un examen mientras arma un cubo Rubik. No, ya estuvo. Vamos a ver qué tal le va. Tenemos dos cubos Rubik. Uno lo voy a dejar aquí en la mesa, el otro va a ser para ti. Y tú vas a hacer un examen y quiero que tu subconsciente esté mezclando el cubo Rubik y tu consciente responda a las respuestas del examen, ¿ok? Bueno, tú muévelo. Ahora, Eugenio, primera pregunta. ¿Cuántos dos más dos? Cuatro. Está correcta. Y última pregunta, ¿cuál es tu nombre? Eugenio. ¿Y cuál es el mío? Ok, lo que acabas de hacer es algo increíble. ¿Te acuerdas que te dije que teníamos dos cubos Rubik? Voy a tomar este, ¿sí? Quiero que veas lo que hiciste, mira. Si te fijas, armaste igualito los dos lados, pero no armaste un lado, Eugenio. El otro lado también está idéntico. El otro lado también está idéntico. Todos los lados están exactamente iguales. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste tú? No, pues yo no, yo no, mi potencial. Exacto, potencial. Y aquí no hubo truco, ¿eh? De cortes de edición y algo. ¿Le habrá gustado el truco?